Dime payaso Mira, mira, mira payaso Payaso, algo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué es eso? Se sumó algo, güey, se sumó algo, se sumó algo, güey Es la niña, payaso Es la niña, güey, ya es la niña, es la niña ¿Sabes qué? Vamos a entrar, güey, vamos a entrar ¿Entramos? Vamos a entrar, güey, vamos a entrar Es la niña, güey, ya es la niña, es la niña, güey ¿Sabes qué, güey? Pablo, Pablo, Pablo Payaso Hay alguien parado ahí Enfrente ¿Es imaginación o...? Uy, payaso No, si es la niña, güey, si es la niña, si es la niña, sí es la niña, güey Dice la gente, enfrente, enfrente, güey A ver, güey, aquí está, enfrente, güey ¿Hola? ¿Niña? 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 ¿Sabes qué, güey? Un alacrán, payaso Un alacrán, güey, un alacrán No manches, no lo había visto Como que es temporada alacrán, ¿verdad, payaso? Sí, güey A ver, güey, hay que buscar una escalera, güey Vente, 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 vente Vamos a buscar una escalera, güey ¿Sabes qué, güey? Allá adentro Vente, vamos a buscar una escalera, güey Hay que buscar una escalera A ver, raza Aquí hay una cubeta De las mismas cubetas de allá, güey Hay que buscar una escalera, güey ¡Hola! ¿Sabes qué, güey? Vamos a buscar una escalera, güey Vente, 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 yo vente, güey Vamos a buscar una escalera, güey ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se escuchó? Adentro, güey Mira, aquí es como una escalera, güey ¿Esta servirá? Servirá, güey Pero no creo que, no creo que A ver Pero no cabe, güey No cabe, no cabe Está muy, está muy ancha, güey A ver, gente Esto servirá, gente Ustedes digan Esto servirá para bajar, gente Esto servirá Esto servirá, gente Esto servirá ¡Uy! A ver, güey ¿En dónde? Esto servirá, güey Puede ser Esto servirá, güey A ver, güey Yo Dime, pállaso, dime ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, yo? Debes de Es escalera, ¿no? ¿Eh? Sí, güey, sí Debes de agarrarla, güey A ver, fíjate, fíjate Está pesada, güey ¿Sabes qué, güey? Dime, pállaso ¡Gira, gira! ¡Mira, mira, pállaso! ¡Payaso! ¡Algo! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Es un morgo, pedazo! ¡Es un morgo, güey! ¡Es un morgo, güey! ¡Es la niña, pedazo! ¡Es la niña, güey! ¡Ya es la niña, es la niña! ¿Sabes qué? Vamos a entrar, güey Vamos a entrar ¡Entramos! Vamos a entrar, güey Vamos a entrar ¡Es la niña, güey! ¡Ya es la niña, es la niña, güey! ¿Sabes qué, güey? A ver, vente, 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 vente ¿Hola? ¿Buenas? Aquí la ventana, güey ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Aquí estaba, mi gente Aquí estaba Es como una niña, mi gente, es una niña, es una niña Sí, es una niña, güey, sí, es una niña ¿Sabes qué, güey? No se subiría, no se subiría, güey Puede ser Que se subió al techo, güey, se subió al techo ¿Subimos, payaso? Pues hay que subir, güey, hay que subir, hay que subir a ver qué es, güey Sí, se escucha una niña, güey, se escucha una niña, güey ¿Niña? ¿Quién eres? ¿Niña? ¿Niña? Sí, es una niña, güey Sí, es una niña, ahí está Ahí está donde estaban nosotros, güey Se murió, 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 güey Viste, 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 viste Viste cómo ocurrió, güey, viste cómo ocurrió Aquí estaba parada, güey, aquí estaba parada, güey Aquí estaba Se metió al baño, güey, se metió al baño, güey Niña Niña No te queremos hacer daño, te queremos ayudar Sí, es una niña, güey Está ahí atrás, está ahí atrás, güey Dijos qué te pasó, niña Dijos qué te pasó, te podemos ayudar, te podemos ayudar a trascender ¿Sabes qué, güey? Quiere trascender, payaso La única manera, güey, la única manera ¿Quién? Sí, no, sí, está ahí, güey Sí Está en el baño, güey, está en el baño Solamente, payaso Es que quiere trascender Quiere trascender, payaso No estará aquí atrás, güey Vamos, vamos al túnel, güey Vamos al túnel, güey Vamos al túnel, güey No está, güey No está, güey ¿Sabes qué, güey? A ver, vente, vente, güey Chécalo, chécalo Chécalo ya, güey ¿Sabes qué, güey? No se vendría para acá, güey No se vendría, no se vendría A ver, ven, 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 ven Acá, güey, acá Hijo de su roña, güey En la cisterna A ver, güey Espérame, ahorita vamos a ir a la cisterna otra vez, güey ¿Eh? ¿Por qué, güey? Una culebra Una vibora aquí Hijo de su madre, güey ¿Sabes qué, güey? Algo habló Algo habló, algo habló, algo habló Payaso Hay el emparado ahí Enfrente ¿Es imaginación o...? Uy, payaso No, si es la niña, güey Si es la niña, si es la niña Si es la niña, güey Allí está, payaso Allí estaba, allí estaba, güey Allí estaba, allí está Vente, está en el segundo piso, güey Está en el segundo piso, está en el segundo piso, güey Amigos, es la niña, es la niña, gente Estaba en el segundo piso, güey Vente, 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 vente ¿Qué quedará, payaso? ¿Eh? ¿Qué quedará? Uy, está en el segundo piso, güey A ver, vengase, vengase Vente, vengase, vengase Vente, vengase, vengase Vente, vengase A ver, gente Niña Niña Hermosa ¿Quién eres? Queremos platicar contigo, ven Queremos platicar contigo Queremos platicar contigo Hermosa Aquí está Se robó por esta, güey ¿Hermosa? ¿En cuál, güey? ¿En esta, güey? En esta A ver, güey Ahí estábamos, mira Ahí estábamos, güey Ahí estábamos, güey ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Libre, payaso Vamos a bajar, güey ¿Bajamos? Pero ya se nos está gustando, payaso ¿Eh? Ya se nos está gustando Se está poniendo muy fuerte Vamos a bajar, güey Vamos a bajar, vamos a bajar, güey ¿Eh? ¿Eh? Está potente así, fíjense Está potente así Vamos a bajar, güey ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué sabe? Está bien raro eso Dice la gente ¿Enfrente en dónde? ¿Enfrente de qué, gente? Enfrente ¿En la puerta? Sí, me está diciendo la puerta En la puerta, en la puerta, güey En la puerta, en la puerta ¿Sabes qué? Abre, güey, abre, güey Dice la gente Que en la puerta, güey A ver Acá, güey Dice la gente Enfrente, enfrente, güey A ver, güey Aquí está, enfrente, güey Hola Están golpeando, güey Buena ¿Quién eres? 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 Buenas noches A ver, payaso, tenemos que entrar porque la gente decía que aquí A ver, abre, 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 abre Aquí está, güey, aquí está, güey Aquí fue donde la vieron Aquí la vieron parada, ¿sí va? A ver Una Dos No mames, güey, no hay nadie, no hay nadie, güey Hola No hay nadie, güey Es un lugar de rituales ¿Cómo se da mi gente? Y la gente me está diciendo que es un lugar de rituales, payaso ¿Quién eres? ¿Sabes qué, güey? Vamos al túnel, güey ¿Sabes qué? Vamos al túnel, güey Vamos al túnel, güey Es una novena, está aquí, güey Es una novena, está aquí, güey Es una novena, güey ¿Eh? ¿Te escuchas, güey? ¿Eh? ¿Te escuchas, güey? ¿Te escuchas? ¿Niña? 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 ¿Sabes qué, güey? Güey Sí No se ve nada, güey. ¿La gente? ¿Quieres la gente? A ver, güey. ¿Qué va a ser? ¿Quién eres? ¿Niña? ¿Sabes quién, güey? No, 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 no. ¿Está más chino este perro? A ver, cabrón. pero no salga de un nervio solamente para ir a su a ver a ver miren Dice, enfrente, abajo, hijo de su baño. Pero, ¿dónde enfrente, abajo, gente? ¿Esa es la gente? Enfrente, abajo. ¿Sabes qué, güey? Vamos al túnel, güey. ¿Sabes qué, güey? Vamos al túnel, güey. ¿Eh? ¿Dónde está, payaso? Me estoy viendo, me está gustando.